Con 31 años, Alejandro Medina Escalera, emprendedor tapatío, es uno de los cinco finalistas para recibir el premio Adolf Horn al empresario joven del año 2022, reconocimiento que otorga el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco desde hace 15 años de manera anual. En 2015, con 24 años, Alejandro tomó la decisión de emprender lo que hoy es Medi Oil, empresa jalisciense que crea aceite extravirgen de aguacate. El empresario tapatío detalló acerca del inicio de su negocio. Es decir, la mayoría de todo el aguacate que se exporta debe de ser impecable, vaya, que la piel, que todo sea sumamente perfecto, ¿no? Pero nosotros quisimos aprovechar todo ese aguacate que por alguna imperfección en la piel, pero no en la pulpa, pudiéramos sacar el mejor aceite posible, ¿no? Alejandro es la tercera generación en su familia que produce aguacate y aunque tiene huertos propios en el sur de Jalisco, el 85% del fruto lo compra en empacadoras de Michoacán y de Jalisco. Ahora, tras más de siete años de estar en el mercado, Medi Oil ha sido reconocido en 2018, 2019 y 2022 como el mejor aceite de aguacate del mundo en sabor, lo que ha hecho que la empresa crezca en otros países. Exportamos a más de 14 países, podemos, o más bien, nuestra marca la tenemos presente en Rusia, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Guatemala, en varios mercados adicionales, en Corea, en Japón, pero también exportamos a granel y hacemos marcas blancas. Anualmente, la empresa registra un crecimiento de dos dígitos, lo que impacta de manera positiva en Jalisco, al crear más de 100 empleos directos y aproximadamente 600 de manera indirecta. Sin embargo, en el camino del emprendimiento, no todo es color de rosa. Alejandro comentó ver necesario que el gobierno mexicano cree normativas para regular la producción de aceite extra virgen de aguacate y así evitar la competencia desleal. Porque actualmente, a falta de una normativa oficial de aceites de aguacate, hay demasiada alteración de aceites en el mercado. Hay marcas que dicen ser de aguacate, pero no conllevan porcentaje de aguacate. En 2019, la Procuraduría Federal del Consumidor registró que nueve marcas del aceite de aguacate en México salieron adulteradas, al no ser 100% de aguacate. A la fecha, de las 11 marcas de aceite de aguacate en el mercado en México, ocho están adulteradas. Una sí dice a no ser 100% de aguacate y solo dos son auténticas. Para Alejandro Medina, estar dentro de los cinco finalistas para recibir el premio Adolf Horn al Emprendimiento Joven del año 2022 es algo que le trae satisfacción personal. Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.